Quiero invitarles a este programa maravilloso que tenemos el próximo jueves a las 8 de la noche por OVM Radio, el programa de inteligencia emocional. Un programa maravilloso creado para ustedes. No se lo pierda. Mi pregunta, ¿usted tiene inteligencia emocional? No se lo pierda. Los invito a las 8 de la noche este jueves con Nina y con Malo. Gracias por ver el video.